Padre de Geraldine Montoya, niña afectada por una grave enfermedad, realizará una jornada en busca de recursos para tratamiento médico de su hija que le devuelva la movilidad. Geraldine, desde hace varias semanas, padece de mielitis transversa, la cual le ha ocasionado graves afecciones como la inmovilidad de las piernas, brazos y hasta la pérdida de la visión. Sí, ella hace aproximadamente seis meses viene sufriendo de una enfermedad que se llama mielitis transversa, es una enfermedad que inflama la médula espinal con pérdida de movilidad. Desde hace seis meses venimos con todo este proceso, venimos luchándole con todo este proceso y entonces hemos visto muy poco la recuperación. Entonces en este momento vemos una esperanza en la ciudad de Cali, en una clínica que tratan como estos problemas medulares. Entonces estamos tocando las puertas para viajar hacia la ciudad de Cali, eso es un tratamiento en una clínica particular, todo toca particular. Entonces por eso estamos tocando los corazones de las personas que nos quieran ayudar porque el tratamiento es costosito, pero bueno, con la ayuda de Dios vamos para adelante. De recibir el tratamiento, Geraldine tiene la posibilidad de recuperar la movilidad en sus piernas y superar otras afecciones que le ocasiona la enfermedad. Más o menos el tratamiento es de tres a cuatro meses, el mes vale dos millones de pesos, y ya como la estadía ya pues también, pues la verdad tenemos ganas de hacer una teletón sábado y domingo, aquí en El Dorado para las personas que nos puedan ayudar. Sí, vamos a tener como unas especies de alcancías para depositar la plata, y también estoy vendiendo unas boletas también para las personas que nos puedan ayudar. Estamos vendiendo unas boletas por el valor de diez mil pesos, estamos rifando una virgen de Guadalupe. Para invitar a las personas a ver si nos colaboran con la teletón sábado y domingo, vamos a tener también unas boleticas para las personas que nos puedan ayudar. Y sí, muchas gracias. El día sábado 28 y domingo 29 de octubre estarán en el bar El Dorado, recolectando el dinero de quienes deseen apoyar la recuperación de Geraldine.